Pero la depresión, yo creo que vale la pena pensarlo como quizás una adicción a los pensamientos, un poquito, porque, por ejemplo, cuando tú estás deprimido, una emoción normal, porque es normal sentir momentos de tristeza, tú te quedas más tiempo en esos pensamientos, se vuelven tu día completo, son esos pensamientos, entonces no puedes salir un poquito de la parte del interior. Sí, precisamente el tratamiento más adecuado, el que ha dado más resultado para manejar la depresión es enfocarse en los pensamientos, o sea, cuando tú eres consciente y le pones atención a lo que estás pensando, porque a veces puede que el pensamiento llegue y tú, vino a tu mente, pero no le prestaste atención y seguiste trabajando, pero esa idea te estaba dando vueltas en la cabeza, entonces no le prestaste atención a ese pensamiento y entonces es más difícil combatirlo, pero cuando ya le ponemos atención, que es lo que yo estoy pensando, y eso sí tiene lógica, y por qué yo pienso eso, y será que sí es cierto, voy a consultar eso, y entonces ya le pones atención y es más fácil combatirlo, porque sí hay que, la idea es combatir esos pensamientos, lo que hacemos en terapia, y tratar de que la persona comience a enfocarse en otro tipo de pensamiento, porque el cerebro se acostumbra a pensar siempre lo mismo, y tiene esa tendencia como que a volver al mismo sitio, es algo así como cuando te da un ataque de pánico por primera vez, eso queda en tu mente, y tu mente lo recuerda y lo recuerda, y te sigue creando todo, o un trauma, cuando si has tenido un accidente de carro, cada vez que te encuentras quizás, cerca de un carro, entonces te sientes ese mismo temor. Ahora, hay algo muy importante, doctora Claudia, y es la gente que rodea a las personas que están deprimidas, ¿cuál es tu recomendación? Porque a veces la gente pierde la paciencia, se frustra y hasta se pone triste de ver cómo su familia no puede salir a flote, y sin saber realmente que a veces no es porque ellos no quieran, sino que están cansados y realmente necesitan la ayuda. ¿Qué le sugiere a la familia que vea un pariente en estas circunstancias? Sí, bueno, si ya vemos que por lo menos la persona tiene cinco de los síntomas que yo les nombré, es decir, ese ánimo de tristeza todo el tiempo, está llorando mucho, tiene insomnio, se siente a veces muy fatigado, piensa que ya, mejor dicho, no hay esperanza de nada, o se siente muy culpable de algo, ya no se concentra mucho en las actividades, entonces con solo cinco de esos síntomas, y que lo has visto por dos semanas seguidas, entonces ya la persona tendría una depresión mayor, y ahí lo recomendable inmediatamente es que vea al psicólogo, y el psicólogo determinará, bueno, también es bueno que vea al psiquiatra para un tratamiento farmacológico, porque a veces te toca, la medicina lo que hace es que como que te saca, te saca un poquito de ese estado, de ese círculo, sí, y envía más, hace que haya más producción de serotonina en el cerebro, que es lo que necesitamos para sentirnos con más ánimo, con más alegría, más concentrados en lo que hacemos, en fin, y de ahí en adelante aprender en terapia cuáles serían las herramientas que tú puedes usar cuando sientes que ya vienen otra vez esos pensamientos, ese estado de ánimo. Si no, si realmente los síntomas son leves, si son de pronto que sí está triste un día, pero eso se ve como algo pasajero, de pronto un día tiene energía, el otro día no, entonces ya empezar como a mirar qué herramientas tú puedes utilizar para que sean más esos momentos alegres, esos momentos en donde sientes que tienes como un propósito durante el día, y yo les diría, por ejemplo, es bien importante tener un hobby, hacer una actividad durante el día que a ti te guste, que de pronto antes, como tú estabas diciendo anteriormente, ahora hay más tiempo, entonces si antes no tenías tiempo para meterte en YouTube y ver ahí cómo podré aprender a tocar la guitarra, cómo podré aprender a tejer. O un idioma nuevo. Recuerdo que yo aprendí a tejer con dos agujas y a mí eso se me olvidó por completo. Yo recuerdo eso. Pero tremenda terapia. Tejer es una tremenda terapia. Entonces una pregunta, porque yo tengo una teoría, y la teoría es que... Las teorías necias. No, esta no es necia. No, no, esta es más tranquila. Yo sé que a veces con la doctora Claudia me pongo pesado, pero... ¿Por qué será? Esta teoría, no, es seria. Yo creo que aquí, y en el Caribe en general, la razón que hay, se dice que somos personas tan felices, es porque es la parte cultural que básicamente nos pone en situaciones y en actividades donde deja de pensar. Por ejemplo, cuando tú estás bailando salsa, tú no estás pensando en tu vida, estás pensando en la música. O en los pies. En los pies. Y no meto un pisón. Y no pisar a la pareja. A la pareja, claro. Pero ahora no se puede. La rumba, esa parte cultural. Tenemos bastantes actividades que nos ayudan a desconectar de la realidad. Entonces yo me imagino que ahora la gente que no tiene esas actividades, no saben quizás cuál es su norte. Porque lo que entiendo es lo que has dicho de la depresión, como el cerebro tiene la tendencia de, básicamente, regresar al mismo punto, ¿verdad? Entonces, si tú estás regresando a un punto y es un punto quizás tóxico, puedes desarrollar una depresión. Entonces, es muy importante saber cuál es quizás tu norte, cuál es tu base, cuál es tu punto siempre de regreso. De regreso. Entonces, ¿cuál sería una técnica para desarrollar ese punto de regreso? Cuando ya tú comienzas a sentir como que unas lucecitas, un bombillo rojo que ya te está diciendo, ya estás llegando a, es decir, estás repitiendo lo mismo, estás pensando lo mismo, estás cayendo otra vez en la misma situación. Por ejemplo, te muestras muy irritable, comienzas a, ya eres poco tolerante ante las personas que te rodean en tu propia familia, comienzas a ser más conflictivo con tu pareja, te comienzas a dar cuenta que las cosas como que no te salen bien, como que estás haciendo y no puedes terminar lo que estabas, lo que habías comenzado. Y ya eso te empieza, y la misma gente que te rodea se está dando cuenta y te lo está diciendo, pero porque estás tan irritable, pero qué es lo que te está pasando, porque no te, no puedes terminar el trabajo que estás haciendo. En fin, cuando, cuando ya, no solo tú te estás dando cuenta, sino que otras personas también te lo están diciendo, entonces, ahí en ese momento es que hay que decir, bueno, espera, ¿qué es lo que me está pasando? Estoy pensando mucho en esto, voy a, voy a empezar a hacer una técnica como, por ejemplo, lo que, lo que acabas de decir, bailar. Bailar es algo que, además de ser un ejercicio físico, te lleva, te lleva, te quita, te saca de los pensamientos rutinarios, ¿no? Que siempre, que siempre tienes. Ser creativo, por ejemplo, hay personas que, que les, siempre les ha gustado escribir y que no se sientan, porque no se sientan ahora en este momento y crean un, un poema, hacen, hacen algún escrito. Hay gente que nunca había tenido una mascota y en esta época dicen, ay, voy a, voy a ver, a ver si cuido ese gatito que viene todos los días aquí a pedir comida y le ponen un nombre y empiezan a hablar con el gatito y lo, lo cargan, lo ves, lo, lo abrazan o con el perrito, en fin. Fuera de eso, sí, fundamental dormir lo más que puedas.